Miren la tanguía ¿Qué onda? ¿Qué onda? Desde el Archicano, en la plaza de Cabo Como ven, nos la estamos pasando bien Y en honor a esa pompi que está ahí, vamos a aventar un power Venga, vivo y Archicano, la bestia Directo de Red Bull Latinoamérica Representando clavados de panza y de cara La bestia A la bestia A la bestia A ver, vamos A ver, deja que salga el arco, porque la raza guache es un tamo No, no se ve el arco, pero vamos a ir con la demás banda que está aquí El D-Boy Team, que no sabe nadar O con los mamitos cruz Y este... Aquaman Y este... Y este aquaman Este no... El marimba Desde los mochis Un momento Un momento Un momento Un momento Es el más mal de la banda Y el marimba A ver, ¿dónde estás mamito? Vamos con Aquaman ¡Tin! Unas palabras Con Aquaman Unas palabras así en cortito para que no se moje Acá andamos de piche Los cabos, cabrones ¿Dónde está? Aquaman atorado allá en el agua Güey, ¿qué pedo con tu hijo? Ya anda allá en el agua bien atorado No, pues si se ve güey Déjale agua compañero Ya escojado Claro Jaja Haha De aquí De aquí De aquí Demó De aquí De qui Que De aquí De aquí Unус De in De kind De atorrite